Vamos a otra información, 3 horas con 49 minutos y hay que hablar de las líneas estratégicas que se vienen desarrollando en la primera Cumbre Nacional de Desarrollo Industrial con el objetivo de que las empresas productivas también puedan tener mayores ganancias y sobre todo trabajar de manera coordinada. Durante dos días se desarrolla en la ciudad de Cochabamba la Cumbre de Desarrollo Industrial, Manufactura y Artesanía, un hito histórico para la construcción de un plan integral de desarrollo productivo en el país. Hoy vamos a discutir hoy día y mañana en mesas de trabajo cuáles van a ser las políticas para poder fortalecer al sector industrial, al sector empresarial, al sector microempresarios, a los artesanos en nuestro país, porque sabemos muy bien que estos sectores son los que generan fuentes laborales en nuestro país, los que generan una economía para la familia, para los diferentes hogares y por tanto como Estado nosotros tenemos que apoyar, tenemos que trabajarlo. La Cumbre se da en el marco de la construcción de la Agenda del Bicentenario y cuenta con el apoyo de expertos internacionales. Seguramente habrá algunas normativas de cambiar, pero hemos quedado ya que vamos a conformar una comisión jurídica, no creo que sea tripartito, porque no solamente vamos a estar tres sectores, van a tener sus representantes del sector empresarial, de los artesanos, de la central obrera, de los microempresarios, de todos los sectores vamos a conformar una comisión jurídica, una vez que acabe la cumbre, para poder trabajar y diseñar algunas normativas que nos pueda facilitar, como en el tema de exportación, habrá otra mesa que tenemos que verlo, el tema de las tecnologías. Entre las temáticas a debatirse están formación, capacitación, insumos para producción, química industrial, investigación, innovación y tecnología, entre otros.